Este hombre, quien por identidad no mostraremos su rostro, hoy denuncia una presunta estafa en una oferta de trabajo de la ciudad. Asegura que personal con falsa identidad trata de ofrecerle un puesto laboral, pero con un solo requisito de entregar plata antes de comenzar. Averigüe todo. Yo tengo un familiar trabajando en Los Llanos, me averigüe y me dijo que exactamente la empresa sí existe, pero contrataciones para la gente no hay. Eso es una gran mentira, entonces están cogiendo a la gente para estafarla. Mucho cuidado con eso. Este foráneo expresa que el funcionario que le pidió una carta de territorialidad aseguró que se le conseguía a cambio de dinero. Antes de consignar, mandar algún que tenga pendiente mucho y muchas averiguaciones, las recomendaciones, no enviar dinero. Ante esto, se espera que las personas no caigan en esta estafa y que las autoridades competentes hagan algo al respecto, para que los ciudadanos no sigan cayendo en esta trampa por personas que se hacen pasar como funcionarios de empresas.